de acuerdo, Azdrúbal, pues cuénteme, ¿qué es lo que le ha pasado? Nada, mi hijo que se empeña en traerme al hospital por una fiebrecilla de nada. Tiene 38 de fiebre y le duele mucho el estómago. Hazme, por favor, descúbrase la parte de arriba y pase aquí a la camilla para hacerle una exploración. Tome aire, inspire. ¡Aquí! ¡Qué bien! Aparte de la tos, ¿tiene también mucosidad? No, sí, sí, tiene mucos. ¿Sí? Hazme, por favor, incorporo así, por favor. Sí, arriba, despacio. Vamos a ver qué tal están esos pulmones. Lo siento, pero no puede estar aquí. Esto es una sala solamente para personal médico. ¿Vasir? ¿Lo conoces? ¿Vasir? ¿Vasir? ¡Está sangrando! ¡Ayúdame! ¡Vasir! ¡Vasir! Voy a buscar un celado. ¡Vasir, despierta! Pues sí. Efectivamente veo que tiene una infección en las vías respiratorias. Bueno, no pasa nada. Le voy a pautar antibióticos, en este caso amosicilina con ácido clavulónico. ¿De acuerdo? Para tratar estos gérmenes y poder ir mejor. ¿Te parece? Tiene la tensión baja, ¿eh? ¡Vasir! Hola. ¿Me he desmayado? Sí. ¿Vasir está sangrando por el recto? He llevado dos días así, así que viví en España. ¿Y sabes el motivo? Bueno. Te voy a hacer una palpación abdominal para que me digas dónde te duele, ¿de acuerdo? A ver. ¿Ahí? Bueno, pues vamos a hacerte varias pruebas para dar con el origen de la hemorragia. ¿Todavía prefieres médico a hombre? El mundo cambia. Nosotros también cambiamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Va? 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 ¿Papá? 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 ¿Oye? Un pelador, por favor. Un momento. Déjanos, por favor. ¿Vale? 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 Intenta incorporarte, por favor. Vamos a llevarle a boxes. Tiene tos y fiebre. No sé si se lo han dicho, pero mi padre y yo tenemos un circo tradicional. Y él, uno de los números que suele hacer es el de tragafuegos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso se lo comentasteis al doctor Cabrera? Eh, no. ¿No? No, pero tampoco lo preguntó. Vale. ¿Algo más? Sí, hay otra cosa. Yo no se lo dije tampoco a Cabrera. Hace como cuatro años estuvimos en el hospital por una crisis también respiratoria y tuvo que estar ingresado tres días. Vale. Eh, Vero. A ver, necesito que le hagamos una analítica urgente y yo voy a preparar una radiografía de tórax y voy a hablar con Cabrera. ¿Por qué has enviado a Asdrúal Domínguez a casa? ¿A Asdrúal Domínguez? Sí. ¿Este no es el del circo que era...? El director del circo, sí. Es que justo cuando se marchaba se ha desplomado porque le ha dado un ataque de tos. ¿Qué dices? Lo que oyes. Bueno, yo creo recordar que en la exploración me salió que tenía una infección leve en las vías respiratorias y ya está, pero no era nada complicado. Por eso le mandé para casa. Claro, pues resulta que este señor es un tragafuegos, algo que tú deberías saber si se lo hubieses preguntado. Ya. Pues la verdad es que no lo sabía. A ver, este patrón, yo te lo he visto ya. Sí, yo sé, es... Cardiopatía hipertensiva. Eso. Los resultados de la analítica urgente. Tiene la hemoglobina un poco baja. Sí, está por debajo de 8, hay que hacer una transfusión. La estamos preparando, ¿eh? Gracias, Pepa. Vale, vamos a hacer también una colonoscopia. Vale. De acuerdo. Tranquilo. Bueno, vamos a ver. Ya tengo los resultados y en la analítica hemos visto que tienes infección. Vale, y en la radiografía hemos visto unas sombras en el lóbulo medio y también en el lóbulo inferior derecho e izquierdo. ¿A qué significa eso? Pues lo que significa es que tienes una neumonía. Vale, entonces, voy a ingresarte porque necesito hacerte unos hemocultivos y también un cultivo de esputo. Paula. Sí. ¿Has visto el paciente en la 232? ¿Está convalesciente por una colonoscopia y una transfusión? Eh, no, si es que todavía no se la han podido hacer. ¿Por qué? Pues porque el doctor Peralta tenía varias urgencias que atender. ¿Hay algo que funcione en este hospital? ¿Qué pasa? Peppa, no estaba así en su habitación. No sé dónde está. Ayúdame a buscarlo. ¿Cómo que no estaba así? Hasta la duena, la ila, la ila. ¡Ay! ¡Ay, no se acerque! Por favor, se lo suplico. No voy a hacer nada, señora, tranquila. ¡No me haga nada! No voy a hacer nada, señora. Así, así. ¿Estás bien? Está sangrando. Bueno, ya está todo preparado. Te vamos a ir a hacer la colonoscopia. Gracias. ¿De acuerdo? ¿Te encuentras bien? El resto me va a estar ya. Vale, avisa a Peppa. Hay que repetir el electro. Y retrasar la colonoscopia. Así no la podemos hacer. Vale, tranquilo. Vamos a volver a la cama. A ver, levántate. Sí. Electro. Vale, gracias, Peppa. Bueno, pues tráeme nitroglicerina y beta bloqueantes, por favor. Hay que hacer otra analítica para ver si necesita una transfusión. Y ahora sí, en unos minutos, hacemos la colonoscopia. ¿De acuerdo? Sí. Te veo ahora. Pues ya tengo los resultados de las pruebas. Y por una parte, los hemocultivos han dado negativo. ¿Vale? El cultivo de esputo no ha aislado ningún microorganismo. Pero en el TAC... Mira, quería enseñarte. Sí que hemos visto algo. ¿Ves que tienes aquí unas áreas oscuras? ¿Tumores? No, no, no te preocupes. No son tumores. Son áreas de densidad grasa. ¿Vale? Lo cual me sugiere que lo que te ocurre es una neumonía lipoidea. Entonces, para poder confirmar el diagnóstico, necesito realizarte una fibrobroncoscopia. Vamos a ver, Asdrubal. Seguramente la causa de lo que te ocurre, pues, ha sido la aspiración de sustancias grasas, como por ejemplo el queroseno. Llevo haciendo mi número 40 años. Esto ha sido un accidente laboral. Le puede pasar a cualquiera. Ya. Bueno, mira, a mí en cualquier caso me gustaría que te quedases ingresado hasta que desaparezca la neumonía. Bueno, a ver, estás prácticamente recuperado, pero todavía te encuentras un poquito débil. Vale, entonces me gustaría que te quedases un par de días más ingresado. ¿Qué le voy a hacer? Pues quedarte con nosotros. Ya. Bueno. Hasta luego, Asdrubal. Muchas gracias. 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 Vasif, voy a tener que operarte. ¿Cuál es la medicación que tomas para tu cardiopatía? Ha sido... Ha sido acetilsalicílico. Me suena... ¿Sabes el nombre en árabe? Sí. Bueno. Apúntame aquí. Doctor. Hola, Ulises. ¿Dónde está mi padre? Tu padre pide la alta voluntaria porque tiene una actuación muy importante que hacer. ¿Cómo? ¿Qué ha pedido? ¿Qué alta voluntaria? Lo ha pedido hoy. No te ha llamado al móvil, no te ha dicho nada. No, ni tenemos actuación hasta dentro de tres semanas, ni me ha llamado al móvil. Qué raro. Pero este hombre cada vez está más despistado, ¿eh? Voy a buscarlo. Ok, yo creo. ¿Se puede? Sí. A ver, doctora, quería comentarle algo respecto al paciente de Azurban. ¿Qué pasa? Creo que el paciente, aparte de neumonía, puede tener principios de demencia senil. ¿Demencia senil? A ver, le cuento. Él no pidió la alta voluntaria porque tenía, según él, una actuación muy importante que hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues me acabo de encontrar con su hijo y me ha dicho que la siguiente actuación no la tiene hasta dentro de tres semanas. O sea, que aparte que no sabía que su padre se había ido, me contó que últimamente se le va mucho a la cabeza, ¿sabes? Hombre, yo creo que es un diagnóstico un poquito precipitado, ¿no? Porque seguramente se ha inventado lo de la actuación para justificar el alta. Bueno, también podría ser. A ver, que por otra parte, pues a mí me hubiese gustado que se quedase ingresado, pero como no tenía ningún motivo médico para retenerle, pues... Ya, 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 sí. Yo al principio pensaba lo mismo. Yo pensaba que este hombre estaba bien, le mandé para casa, pero sin embargo lo hubo en usted y me hizo ver que no estaba en lo cierto. Un momento, ¿qué ha ocurrido? Se ha quemado. No sé qué ha hecho con el keroseno. Últimamente se despista con todo. María, aguanta aquí, por favor. La reanimación. Buenas, Drugal, vamos a ver. Has conseguido recuperarte rápidamente de las quemaduras porque eran superficiales, leves y sin ampollas. Fenomenal. Deme el alta, que estoy deseando irme a trabajar. Sí, lo vamos a hacer, pero es que antes queríamos que respondieses a una pregunta. Bueno, si es fácil, ningún problema. Se ve muy sencillo, Drugal. Necesito que haga memoria y recuerde las tres palabras que la doctora Rey le acaba de escribir las quemaduras que presenta. Por supuesto que sí. ¿Eh? Dígamelas. Quemaduras superficiales y... ...superficiales... ...quemaduras... Bueno, que estoy bien y me puedo ir, ¿no? Qué problema neurológico. Pero yo estoy bien. Yo me acuerdo de todo. No, no se acuerda de todo, ¿no? Últimamente se te olvida todo. Te dejaste la cartera, perdiste las llaves. El otro día, en mitad de una función, se te olvidaron los textos. No te acuerdas de cómo se hacen los malabares. Y lo más importante y lo más peligroso de todo, te has olvidado de cómo se hace la mezcla de keroseno. A ver, Asdrúbal, entendemos que es una situación complicada. Ha llegado el momento de dejarse cuidar. ¿Cómo te encuentras? Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Hoy te voy a dar el alta. Qué buena noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!